Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén preparados para arrancar este vlog conmigo. Hoy es el cumpleaños de mi madre, señorita Mónica, que tanto vamos o por lo menos yo vamos en este canal. Le acabo de hacer la torta, está en la heladera. Con suerte ya subí el video en mi canal. Lo di lo mejor que pude, o sea, está muy por encima de mis habilidades técnicas y bueno, es lo que hay. Cosas. Hoy es el cumple, vamos a ir a comer ahora en un rato. Ya vino mi hermano, dejó sus cosas porque hoy se va también, ya se vuelven a Estados Unidos. Vamos a ir a comer y después volvemos acá y le cantamos el feliz cumpleaños a mi mamá. Y después con Seba nos vamos a ir a ver muebles. Hoy es el día que vamos a ver muebles. Al fin. Con suerte podemos elegir sillas. Una mesita ratona. Cosas. Estamos yendo a la calle esta Belgrano o la zona, no sé. No sé. Ustedes me mandaron a un lugar que hay un montón de casas de decoración. La idea es pasar toda la tarde ahí. Yo espero sobrevivir. Es lo que recién estaba diciendo en Instagram porque dormí muy mal, muy mal. Fue como a las 2 o 3 de la mañana. Ah, está pateando. No para de patear. Este bebé no para de patear. Y, ah, por cierto, no comí los pochoclos. Que no comí los pochoclos. Que me estaban diciendo, claro, claro, te pateó por los pochoclos. No, por eso decía que para mí es el ruido de la película o la película en sí. Porque no comí. No estoy muy fan de lo dulce. O sea, no me tienta lo dulce. Estoy full salado. Un sándwich de salame. Yo te juro que saco el bebé. Y lo único que voy a querer es... ¿Vieron que hay videos de minas que tienen a su hijo y después están con las bandejas de sushi? Porque quieren comer sushi. Quiero un sándwich. Un pebete. Un pebete de salame. Me ha sacado en la boca. Bueno, ya ni siquiera sé qué estaba diciendo. Ah, no dormí nada. Me levanté a las cinco y media de la mañana. Y estuve haciendo tiempo hasta las siete. Y a las siete dije, no, ya estaba, me voy a levantar. Tipo, hasta que llego, mi amor, porque estoy dando vueltas en la cama. Y a las ocho ya estaba grabando. Ya. Ya estaba. Acá. Y ahora son las doce. Y acá seguimos. Gracias a Dios porque recién termino la torta. Cosas. A ver este paquete de acá. Me acaban de llegar. Todas las galletitas de Julieta Bostal. Las famosas cookies. Que todo el mundo se desespera. Me las mandó ella encima. Yo estoy tipo gorda fan. Mal. Crossover. Quiero, digo, si viene a Buenos Aires. Quiero cocinar con ella. Hacer algo, cualquier cosa. No sé. Que me enseñe a hacer una torta de ocho kilos. Yo compro todo. Pero que me enseñe a hacerla. Que bueno, nada. Se viene el video probándolas. Seguramente hoy es la noche. Nada. Hoy es un día tranqui. Yo en serio. Ay, necesito un gancho. No tengo un gancho. Espero aguantar. Yo igual. Mal dormida. Pero siempre. Acá. Maquilladita y presentable. Contenta. Quiero que llegue mi mamá. Quiero que vea la torta. Quiero ver su reacción. Me voy a poner a cargar la cámara también. Pues se me va a quedar sin batería. Y no va a estar copado. Porque quiero que vengan con nosotros a ver muebles también. Ahí está la cumpleañera. Digan que mi mamá eligió un lugar de sushi. Pero qué complicado que es comer sushi cuando estás embarazada. Pude comer dos rolls. El California. Que es el que viene ya cocinado. Y uno de los langostinos que venían rebozados. Así que ese era mi platito. Y después aparte estaba el del resto. Muy rico. Fuimos ahí. Mira lo que era esa bandeja. No pude probar nada de nadie. Pero bueno. ¿Querés saludar? Feliz cumpleaños. Hola. Yo les he hecho por la cámara solo fotos. En camino a ver los muebles. Turmeando sillones. Ni siquiera sabemos que queremos igual. Que comiencen los juegos del hambre. No saben la cantidad de lugares de muebles que fuimos. Este es el número uno. No me gustó ningún sillón. Pues son toscos. Muy estructurados. Todos tienen esa base dura. Abajo. Como si fuera. No sé. Es demasiado. Demasiado estructurado. Bueno. Este es el que me gustó a mí. No me gusta que sean como. Como si tuviera. Un colchón. ¿Entienden? Me gusta que sea tipo así. Silloncito. Pero es re duro este. Así que. Nada. Vamos a ir viendo. Bueno. Vinimos a otra casa. Pero esta re cheta. Vale. Re cheta. Están lindas. No sé cuántos andrán. Bueno. Ese sillón de ahí me encanta. Porque es mushi. Ese allá también. Me encanta. No saben lo rico que huele esta casa. Boludo. Estas sillas acá también. Acá pasamos por un lugar de sillas. Que se veían todas re baratas. Pero no había. No había mucho. Las sillas. Esas me gustan. Pero a sebas no les gustan. Así que vamos a seguir buscando más. Realmente son muchas. Estas me encantan. Pero. Son incómodas. Así que bueno. Seguimos buscando. Estoy tan perdida. Vimos tantos muebles que ya. Estoy como hasta abrumada. Quinto lugar. Ya no sé por cuántos vamos. Estas sillas son hermosas. Incómodas. Estas sillas son cómodas. Con la mesa esta. Que bueno la mesa ya tenemos. Esas de ahí también me copan. Me pesan lindas. Estoy abrumada. Son muchos sillones. Muchas casas. Mucho todo. Y ya todos los muebles. Como que los veo igual. Igual vimos cosas súper interesantes. O sea. Vimos un sillón que me encantó. Y unas sillas que nos encantaron. Pero si estoy abrumada. Te ve re cheta. ¿Por qué todos los sillones son como así duritos? ¿No? Pero son así como duritos. Acá seguimos. Ya. Lugar número 5, 6, 7. ¡Ay! Este. Quiero probar este. Este es de tipo nube. No. Ya. Esto es demasiado incómodo. Demasiada nube. Demasiada. A ver si hay sillas. Yo ya chicos. Hago tipo un paño general. Literal, eh. Ay. Dios. No quiero saber más nada. Bueno. Es enorme esta casa. Es literal enorme. Cáguense de risa yo quejándome de los sillones estructurados. Pero este sillón a mí me encantó. Me parece súper elegante. Me parece tan lindo. Es muy cómodo. Prueben los sillones. Por favor siéntense en todos lados. Porque les juro que engañan. Parecen como re duros. Pero te sentás. Fue re cómodo este sillón. Lo amo. El único problema es el precio. El escondero de los muebles. Me acabo de dar cuenta. Pasa que ese día llegamos. Yo estoy. Bueno. Sigo muy mal dormida. Ojalá algún día llegue por fin bien. Porque el bebé todavía no nació. Y yo ya no estoy durmiendo. Y todavía me quedan un montón de meses. Pero es que no me puedo dormir a la noche. Es como. Después durante el día estoy productiva. Pero no me puedo dormir a la noche. Sábado que fue el cumple de mi mamá. Yo no había dormido nada. Encima me levanté muy temprano. Llegó un momento que tipo. Ya estábamos abrumadísimos con Sebas. No dábamos más. Me acuerdo que estábamos viviendo muebles. Y ya todo me da igual. Ya no entiendo nada. O sea. Compra cualquiera. Sí. Llevémoslo. Porque ya estoy como saturada. No quiero ver más muebles. No quiero ver nada. Dicho esto. Vimos un montón de cosas. Todas caras. Yo pensé que iba a ser mucho más barato esa zona. Pero tipo. Sillones por 2 millones. 3 millones. 4 millones. O sea. Creo que es imposible evitar los precios baratos. Es como que. Hay barato. Pero lo barato también es muy choto. No hay que saber buscar. Y eso lleva mucho tiempo. Mucha energía. Y yo ya me estoy quedando sin energía. Yo ya estoy. Aprendí que no me gusta. No me gustan las cosas muy estructuradas. Tipo hablando de sillones. Esta clase de cosas. Que básicamente. En todas las casas que íbamos. De hecho. Hubo una casa que fuimos. Que todos los sillones eran así. Es como si. Si fuera una cosa dura abajo. No me gusta eso. Mi mamá tiene un sillón así. Una de mis mejores amigas tiene un sillón así. Y sé que es como un sillón re común. Que todo el mundo compra. Y a la gente le gusta. A mí personalmente. No me gusta ese estilo. Me gusta más. Algo que aprendí. Que se llama clau. O sea nube. Sofá nube. Que es como más suavecito. Que tirás. Y te succiona. Y te querés quedar tirada ahí. Bueno. Esos sillones también son más caros. Porque. La puta. Ay. No puedo tener un busto barato. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque siempre voy. Pero bueno. Dicho esto. Prueben los sillones. Porque hay muchos de esos sillones. Que. Como que ustedes ven la base. Y parece. Ahora van a entender. Porque estoy diciendo esto. Pero ustedes ven la base. Y parece que es duro. Y después te sentás. Y no. Aquí viene esto. Estas son las dos opciones. Que me gustaron. La primera. Es esta acá. Me succionó. Ese sillón fue como. Ah. Precios similares. Tipo. Realmente precios similares. Pero bueno. Me tiré ahí. Fue como. Ah. Qué lindo. Todo divino. Lo pueden hacer en verde. La idea es tapizarlo. Porque ese tenía una funda. La idea es que seas tapizado. En verde. Tipo oliva. Porque queremos. No queremos que sea clarito. Porque baby. Se viene. Al favorcito. Y es como que. Ya tuvimos. Esa situación en Inglaterra. Y por más de que estéticamente. Es muy lindo. Es una paja de cuidar. Tipo. Es realmente una paja de cuidar. Ya aprendimos la lección. Y en Inglaterra. Estábamos siempre. Encima teníamos un sillón de lino. Vaya. Lino en serio. No. Lino sintético. Ni nada de esas telas. Entonces. Era muy difícil de mantener. Y por más de que lo mantuvimos. Porque estaba impecable. Nos da paja ahora con un bebé. ¿Escuchan eso? Está roto el portero. Cada tanto empieza a sonar. O está embrujado este departamento. No lo sé. Muchas casas. Si pagas en efectivo. Te hacen un montón de descuento. Pero bueno. Nada. Esa fue una opción. Y después fuimos a otra casa. Y vimos. Otro sillón. Totalmente opuesto. Algo que técnicamente. A mí no me hubiera gustado. Que es con la estructura esa. Bien sólida. Pero me pareció tan elegante. Este sillón. Con la base de metal. Me pareció tan lindo. Tipo tan lindo. El problema con este sillón. O sea. Me encanta. Me encima es más grande. Dos metros treinta. Igual el otro también se puede hacer de dos metros treinta. Pero tipo. Todo divino. El problema es que. No tiene. O sea. Solo se puede hacer de gris. No tienen colores. No tienen telas. Y eso me la bajó un poco. Entonces bueno. Nada. Estamos ahora con Sebas decidiendo. Porque. Según el color. Toda la logística. Según el color del sillón. Es el color de las sillas. Habíamos visto unas sillas. Color marroncito. Que me las mandó una seguidora. Que. Cuatro salían. Como doscientos cincuenta mil pesos online. Una cosa así. Y yo dije. Ya fue. Compramos estas sillas. A la mierda. Tipo. De hecho. La vimos en un local. La probamos. Re cómoda. Pero dijimos. La compramos online. Todo depende. Porque si el sillón es gris. No va a quedar bien. Pero si el sillón es verde. Si va a quedar bien. Entonces. Es todo como. Una gran incertidumbre. Tenemos que empezar a tomar decisiones. Y ya activar. Pero bueno. Ya estamos encaminados. Vimos unas sillas también divinas. Tipo divinas. Para tapizar. Esas salían más caras. Pero. O sea. Con. Base de madera. De guatambú. Las re peros re lindas. Y re elegantes. Nada. Están muy buenas a calle. Tipo. Realmente está muy buena. El único problema que. O sea. Como que nosotros estábamos incómodos. Es que cuando fuimos. No sé si. Porque ese día no había mucha gente. O si normalmente no hay tanta gente. Es que. Muchos de los locales estaban vacíos. Claro. Nosotros entrábamos a ver muebles. Y nos bombardeaban los vendedores. Tipo. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? Como que. Ay. No sé. A mí yo me empiezo a poner incómoda. Cuando tengo a alguien atrás mío. Como viendo. Qué quiero ser. Y qué voy a comprar. Yo quiero estar ahí. Probar. Ver bien tranquila. Tipo. Como que. A veces veíamos que no había nadie adentro. Y nos daba cosita entrar. Era como. Ay no. No. Tampoco es un problema grande. Porque entramos. A todos lados. Pero bueno. No había mucha gente. Pero sí es una calle. En Avenida Belgrano. Que hay una casa al lado de la otra. Había como. No sé. 30 casas de muebles. Muchos muebles que se repetían. Pero cambiaban los precios. O sea. Eso es interesante. También entramos a casas súper chetas. Que tipo. Una silla no bajaba de 400 mil pesos. Hay de todo. Tipo. Hay de todo. Está bueno. Igual. Para mí. Los mejores precios están online. La realidad es esa. Ya no hay con qué ganarle. A comprar por internet. El único problema es que no podés ver que estás comprando. Generalmente. Si son muebles baratos. Vienen de China. Y los venden en varios lugares. Así que mi consejo es que vayas a ver muebles. Veas. Busques el producto ese. Que te vas a comprar online. Que viene de China. Lo pruebes. Y después si te gusta. Lo compras en la página barata. Yo esto. Estuve leyendo los comentarios. Del último vlog. Ya sé. No me tengo que enrollar en los comentarios. Ya lo sé. Pasa que esto se venía repitiendo mucho. Y no es solo el comentario de la chica. Que me habían mandado a comprar ropa. Si no en general. Que me estaban diciendo. Que voy mal vestida a los eventos. Que tengo que invertir en peluquería. Ir a la peluquería. Hacerme las manos antes de ir a un evento. Que es tipo. Me encantaría hacer un video igual. Contándoles cómo funciona del otro lado. Tipo del lado del influencer. Porque siento que hay muchos comentarios que vi. En especial hay uno. Que tuvo un montón de likes encima. Mucha desinformación en un mismo comentario. Yo tenía que hacerle más contenido a la marca. Y que lo promocioné mal. Cuando la realidad es que. Es una invitación. Generalmente. Muchas veces cuando te invitan a un evento. Te pagan. Y obviamente te mandan todo un brief. De lo que tenés que decir. Que no. Después los creadores de contenido. Hacen un reel todo súper estético. Porque te están pagando. Van. Se compran la ropa. Te dicen. Tenés que ir de tal color. Y te pagan. En este caso. Era una invitación para el cine. Podías ir. Si querías con. Verde rosa. O no. Era tipo opcional. Obviamente no te van a poner en un gasto. Por unas entradas de cine. ¿Entiendes? Más encima. Si tenés que generar contenido. Que generalmente. El contenido es pago. Entonces como. Acá no había nada de por medio. Es como. Si querés venir. Vení a disfrutar de la película. Si te gusta compartila. Una historia. No tenía que hacer ni un blog para YouTube. Ni nada de eso. Ni promocionarlo. De hecho hice como tres historias. En vez de una. Porque me encantó la película. Bueno. Nada. Pero es como que la gente eso no lo sabe. Y asume cosas que no tienen nada que ver. Siento que mucho de esto no se habla en redes. Estaría genial. ¿Sabes? Arranco una serie y les cuento cómo funciona el otro lado. Y obviamente no me iba a poner en un gasto de ir a comprarme ropa verde o rosa. Porque es lo que le respondí en un comentario. Me sale más barato ir a pagar el cine. Y encima no tengo que promocionar nada. O sea. Es sentido común. Y ya me tengo que poner encima en un gasto. No voy boludo. Es que la realidad es que no me sirve. La gente asume muchas cosas. Y. Y. Hay mucha desinformación. Como el tema del canje. Que mucha gente dice. Ah el canje. El canje no es pago. El canje es cuando te mandan un producto. A cambio de que vos hagas algo. Es un intercambio de servicios. Tampoco es un regalo. Porque un regalo no tenés que. Ni mostrarlo. O sea. Es un regalo. No tenés la obligación de nada. Un canje es cuando te mandan por ejemplo. Algo a cambio de algo. Y después tenés ya. El contenido que es pago. Que es cuando la marca ya te paga. Por mostrar algo. Y ya te mandan un papel. Con los hashtags que tenés que usar. Qué es lo que tenés que mencionar del producto. Cosas que no te puedes olvidar. Esto. Obviamente te están pagando para eso. Nada. Es todo mundo. Es realmente todo un mundo. Te tienen que aprobar el contenido. Con un canje no te tienen que aprobar nada. Porque no. Quien tiene videos acerca de esto. Online Mami. Se los voy a dejar acá. El canal. Por si quieren ir a chusmear. Porque es muy interesante. Ya cuenta un poco de cómo funciona el trabajar con marcas. Cómo es el mundo del influencer. Es muy interesante. Hay muchos que les juro que queda. Que obviamente yo lo sé. Ella lo sabe. Pero que ustedes no se enteran. He hecho todo esto. Yo ya me imagino cómo va a ser. Cuando nazca el fajorcito. Ya. Miren. Me estuve juntando con tantas mamis. Y cada una cría a su hijo tan distinto. Dicen que tenés que levantar a tu hijo para que coma. Otros te dicen que no. Que tenés que dejarlo dormir. Y que vos dale cuando quiera. O sea. Hay tantas cosas. Que yo ya sé que voy a ser tan criticada. Y más por la maternidad. A la gente le encanta criticar a la maternidad. No sé por qué. Tipo realmente no sé por qué. Y lo veo con un montón de otras influencers. Así que. Yo estoy igual en un momento. Me chupa todo un huevo. Yo solo quería como aclarar algunas cosas. Porque. Es que no le encontraba la lógica. Realmente no le encontraba la lógica. Quedé sin espacio acá adentro. Si hay comentarios que están hechos con re buena intención. Y yo les respondo. Y si hay comentarios que están hechos con re mala intención. Escondidos en comentarios que. Parecen bien intencionados. Pero no lo son. Y yo ya los distingo chicos. Que yo ya los distingo. Y encima si les respondo. Es como que yo soy la hija de puta. ¿Por qué? ¿Cómo voy a responderles? Ojo que yo quiera defenderme. En las redes yo no estoy recurtida chicos. Vengo haciendo esto hace más de 10 años. Así que se imaginan. Estoy recurtida. Bueno. Yo me voy a preparar. Los veo en el próximo vlog. Porque me estoy yendo al stream. De Bake Off. Tal vez ahora me haya una pinturería. Quiero pintar el departamento. Si. Yo sigo metiéndome cosas. Ya lo sé. Pero bueno. Los amo. Y los espero en el próximo vlog. Chau chau. Chau.